¿Qué es la Cota de Apafa? Un depósito entre el nombre de la directiva de ellos mismos, se llama un depósito, no sé si lo habrán puesto a plazo fijo o corriente, pero es a nombre de ellos propios. Y eso es lo que tal vez los padres no han aportado su derecho a Apafa. ¿Por qué iba directamente la plata hacia una persona? Sí, al tesorero, secretario y presidente, a tres en este caso, pero ellos trataron de, ni bien recibían su resolución como directivos, iban a gestionar el trámite. Esperemos que lo hagan lo antes posible porque tenemos cuatro profesores, dos de computación y dos de inglés, que verdaderamente son 32.000 soles que se lleva al año en el pago de esos cuatro profesores. Claro, nosotros mismos, porque eso no manda el ministerio. Y ese dinero hasta el momento no se ha recaudado ni siquiera el 30%. Ah, ni siquiera el 30%. O sea, van a tener problemas. Vamos a tener problemas y yo el año pasado se lo manifesté porque yo el año pasado fui vicepresidente y se lo dije a los padres de familia, se tiene que depositar el pago, aunque sea, de los cursos de inglés y de computación, ¿no? Para no tener problemas. Ahora, si no cubrimos eso, por eso pido a los padres de familia, aunque sea, paguen los cursos de computación y inglés, ¿no? Porque son... ¿Cuánto es el monto? Cada profesor percibe 800 soles. ¿Y la cuota para pagarlos? 45 soles, 45 soles. Saque su cuenta a más de 1.200 padres de familia. Es un monto accesible para tener esos cuatro profesores, ¿no? Aparte del dinero de mantenimiento que viene para allá, todo lo que es infraestructura del colegio.